vamos a caballeros así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche una lucha muy importante mi buen tony pérez sobre esta noche estamos hablando nada más y nada menos una lucha entre guanajuato versus gdl así es israel hace la presencia el team machine esta noche gran macala haciendo presentación oficial arribando al cuadrilátero de la gdl israel corrígeme yo anteriormente no había visto a este equipo así es es correcto mi buen tony pérez estamos hablando de felino boy y sobre esta noche en compañía de gran macala y atención porque sobre esta noche los que representan la arena gdl o mejor dicho los que representan guadalajara es paimon el excéntrico del ring llegando aquí a la arena gdl a su casa papá como bien lo comentas israel amigos y seguidores de se hace la presentación se hace la presentación a monra y paimon los representantes de guadalajara y también de la arena gdl israel paimon para enfrentar a este team machine escuchemos y y y y y ¡Lucha! ¡Aganazos de despedida, si es mi límite del tiempo! ¡Representando Antimáquinas! ¡Quino! ¡Oye! ¡Lo acompaña en esta noche! ¡Gran Macala! ¡Representando Antimáquinas! ¡Para Felizco! ¡Primero! ¡Mieto con ligero! ¡De manera que ve el... ¡Acon... ¡No! ¡Y... ¡El gladiador excéntrico por naturaleza! ¡En su cuerpo, las marcas del representado Antimáquinas! ¡En la zona 23! ¡Con ustedes... ¡Polga! ¡Eso! 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 ¡H победillo! ¡Eso es mi cabrón! ¡En un año! ¡En un año! ¡In cebo! ¡Primero a la fe! ¡Cai! ¡En cuerpo! ¡La partially chifre! Si, con tu comentas Israel Bala, hoy vamos a ver Ahora si, el vino felino En contra del campeón de esta arena Guadalajara, que es Irma Monra Mientras tanto, los de casa en contra Por los que vienen de Foranio Pues ahora si, vamos a ver que va a suceder Con estos luchadores Que ahora el Team Maquinaria Están presentes, pero vamos a ver como comienza esta lucha Así con la Toma de referee, mientras tanto Castigando el antebrazo izquierdo Irma Felina, mientras tanto Amarra con ese candado, Irma Monra Marrando muy bien ese candado, trata de presionar Duramente a Monra, se zafa De los movimientos de esta lucha, presiona duramente Con ese torniquete en el brazo Mientras tanto, no hay salida para el mismo Felino, se escapa ahora si Atención, cuidado Porque ve como le están metiendo presión duramente De Guanajuato para el mundo Felino Boy Llegando sobre esta noche Irma Antonio Pérez Gracias Israel, amigos Y seguidores del CL Conce Una contienda Que da inicio Este Guerra Guerra de estados Cuando vemos como ya Felino Boy Está haciendo frente Al mismo Amarra Amarra El 15 veces campeón Sometiéndolo Castigándole la pierna Felino Boy Ya lo escuchamos Gritar de dolor Y vemos como Amarra Continúa imprimiéndole Castigo Lo está por ahí Intentando llevar No se deja Felino Boy También sacando Los trucos de la chistera Jodos Esta noche Contienda Bastante Bastante apretada Y mientras tanto Vemos ahora si Como lo trata De llevar por ahí Amarra Al mismo Felino Boy Ahora si lo trata De amarrar Con ese castigo Y vamos a ver Como lo tiene Con esa tablita Con el conteo 1-2 Solamente Fueron dos segundos Rufián de oro Metiendo presión En esta lucha Con el conteo Y el mismo Felino Boy Gritando que nos callemos Que nos van a ir callando Nosotros por nombre Así es Mi buen Host Dines Que es lo que está pasando El choque de palmas Así estamos viendo El ingreso de Palmon El excéntrico del ring Y por otro lado Tenemos a Gran Macala Llegando sobre esta noche El público Estamos viendo Como Aquí en la arena GDL Ya tiene su porra Gran Macala No vienen solos También tienen la porra Sobre esta noche Ahora si que sabemos Muy poco de ellos Sabemos que la lucha libre Hay en todas partes De la República Mexicana Ya caray Palmon Que lo está intentando De seducir Está intentando Que caiga El gran Macala Muy buen Tony Pérez Así es Vemos a Palmon Haciendo Su juego Jugando por ahí Con los sentimientos De ese Macala Que ya está Siendo Por ahí Llevado por el mismo Palmon Y ya viene Palmon Nuevamente Lo está llevando Lo está amarrando Le está castigando Le propina Tremendo enganche Y ya viene Palmon Continúa Castigándole El brazo En la carnaza Del chambelán El buen Rufián Dice que no hay nada Bastante Atento esta noche Y mientras tanto Vamos a ver Como el mismo Palmon Estando va a castigar A gran Macala Y el nuevo Madre Macala Es llevado Con enganches Adelora En el nuevo Palmon Mientras tanto Lo pone ahora Si en prejuicio De sorprenderse Pero vamos a ver Que va a pasar Pues en esta lucha Que se ha puesto Un poquito Muy 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 extrovertida Oye que es lo que Está pasando aquí Compañero Porque ve como Palmon Está intentando Llevar rápidamente Y atención Porque Gran Macala Está buscando La manera de dominar Está intentando Llevar sobre Esta contienda Como te lo comento En esta noche Gran Macala Y Felino Boy No se encuentran Solos Llenan su porra Llegando aquí A la arena GDL La arena que notó Infancia La arena que nació Grande Y así El Palmon Está llevando Con esa llave Hasta el brazo Llevándolo rápidamente Con ese Engancho duramente Le está diciendo Que le está jalando Del pelo Pero yo no estoy viendo Nada Me da Antony Así es Se queja De un contacto Por ahí Prohibido Cuando vemos Como Palmon Nuevamente Se está midiendo Lo está por ahí Derribando Viene con la plancha Y viene Gran Macala Devolviéndose La misma plancha Bastante Ágiles Ambos luchadores Y vemos como Palmon Me lo está planchando En reversa Solamente uno Palmon Sacando La calidad Que lo caracteriza El glamour Y no olvidar Compañeros Que Palmon También es el número Uno En nuestros corazones Creo que sí Como tú lo comentas Mientras tanto Vamos a ver Como Felina Hoy Trata de llevar A Palmon Por ahí Castigando Tratando de abrir Ahora sí Pues toda la boca Se la quiere abrir Y vamos a ver Ahora sí Como la condición De esta lucha Se ha complicado La situación Vemos como El nuevo Palmon Es resorte Entre las cuerdas Amarra Con ese Tremendo lazo Y vemos Ahora sí Como llega Pues al gran Macara Castigando Y el pequeño Joy Que también Se está poniendo A las patadas Ahora sí Al dos Por uno y medio Al dos Por uno y medio Oye atención Cuidado Porque ve Como lo están llevando Ahí en el esquinero Golpeándolo duramente A Felino Voy Que es lo que está pasando Sobre esta noche Me ven Tony Pérez Porque ve Como los de Guanajuato Están dominando En esta bonita noche Esos patadas De compadres Derribando A Monra Un joven talento Aquí de la arena GDL Lo está llevando Rápidamente Otra vez más Esas murallas Felino Voy Que se encuentra Totalmente prendido Con el público En esta noche Me ven Tony Pérez El público Totalmente conectado Y es que La porra Del team Máquinas Viajando Desde la tierra Donde la vida No vale nada Cuando vemos Como ya Gran Macala Está Impactando Con todo A Paimon Con ese Lazo al cuello Y metiéndose Con todo Viene Felino Impactando Una y otra vez A Monra Por ahí En el pasillo De recepción Bastante Buena lucha Están mostrando Esta gente De Guanajuato Ojos Si Como tu lo comentas Vemos como Gran Macala Está castigando A Paimon Ahí lo tiene Arrincón Al esquinero Pero que Raquetazo Le acaba De fulminar En su pechita Que le da De su pechito Que es lo que Está pasando Compañero Porque ve Como Gran Macala Castigando A Paimon Sobre esta noche Que es lo que Está sucediendo Aquí Y ve como El referee El rufián De oro Defendiendo A la casa El público Apoyando A los de casa A Paimon Y a Munra Ahora si Los de Guanajuato Se encuentran Bastante inspirados Se encuentran Dominando a la perfección Llegando A los furanios Y ve como Lo están recibiendo Con ese lazo Duramente Preparando A Munra Llevándolo De costa A costa Esquina Esquina Ahora si El turno Para Gran Macala Llegando Rápidamente Dejándolos Sentados Y ve como Felino Voy Está declarando La victoria Y sale Catapulta Haciéndole Changuita Muy buen Tony Pérez Inicia el conteo Uno Dos Y Tres El conteo Llegando Rápidamente Hasta tres Esto no se acaba Así como así Porque Gran Macala En compañía De Gran Macalita No sé Uno Dos Y dice Tres Así es Israel Viene Macalita Haciendo Lo necesario Sacando Ventaja Esa gente De fuera Rindiendo A Paimon Y a Monra Haciendo los méritos Necesarios Y demostrando Que traen Con queso Las quesadillas Estos muchachos Y ya lo vemos Ahí a Paimon Bastante desgastado Dándose Un respiro Y la gente Que viene De Guanajuato Muy metida Con sus gladiadores Host Sigo Voto Las ventas Pero vamos A la persecución De esta lucha Que se ha comenzado Ahora sí A la carga A la guerra Mientras tanto Cada quien Por su lado Cada quien Por su esquinero Mientras tanto Yo felino Voy Que tiene Golpeando Duramente El nuevo Paimon El nuevo Gramacala Que también Almocampeón Que es parte De la Guajara Siendo castigado Con el mismo Ambonra Y vamos a ver Como comienza La persecución A duelo Reguetazos Querido Israel Bala Que esto ha comenzado Muy bien A la perfección Atención Compañeros Porque ve como En esta segunda caída Segunda caída Y a favor De Guanajuato En este momento Ve como Felino Voy Está tomando A Paimon Para poder así Llevarlo Con ese suplex Alemán Cargándolo Ahí rápidamente Azotándolo Hasta la lona Estamos viendo Como El mismísimo Rufián de Oro Se encuentra Analizando el terreno Se encuentra Sin hacer nada Porque los de Guanajuato Vienen con todo En esta noche A dominar A dejar huella En esta noche Ya vimos ahí En redes sociales Como lanzaron La amenaza Que venían A plantar bandera Y hasta el momento No están quedando mal Vemos a Amorra Y a Paimon Problemas Y viene Amorra Sorprendiendo Intentando Pero lo llevan Con la desnucadora Al contesto De uno Solamente De uno Por parte De este Amorra Y viene Paimon Siendo castigado Por este Felino Tremendo Raquetazo Le acaba De sellar El pechito Si le cae De su pechito Pero Una vez más Serena Voy Lo trata De raquetear Duramente Pobrecito De Paimon Pobrecito De Paimon Ese Paimon Sufriendo Las consecuencias Sobre esta noche Al parecer Paimon El excéntrico Del Rims Lo estamos viendo Pacado Por parte De los de Guanajuato Los de Guanajuato Están brillando Esta noche Y ve como Lo estoy llevando Rápidamente Ese raquetazo Que le está dando Felino Voy Se está preparando Y le da una bofetada Duramente A Paimon Así es Dejándolo En malas condiciones Por ahí Lo quieren llevar Debajo del cuadrilátero A Monra Intentando Sorprender A este felino Y gran Macala Saz por detrás Despertándolo Impactándolo Sofocándolo Y vemos como Por ahí El rufián Bastante Atento La gente Conectada Con esta contienda Y viene Gran Macala Impactando Tremendo Lazo Al cuello Hoss Con tu lo comentas Vemos ahora si Que el público Está gritando De emoción Sobre esta lucha Mientras tanto Mucho ambiente Mucho ambiente En esta arena Guadajara Sobre gritando Que Guadajara Guadajara Y el año Felino Voy Y gran Macala Pues poniéndose Al tú por tú Colegio Paimon Parece que los Kiwis Se han derrotado Los Kiwis Atención Cuidado Porque Paimon Se encuentra Ahí Con tremendo Foul O al parecer No lo quiere Aceptar Y ve Como Ah caray Ah caray Caray Oye cuidado Porque ya están Abusando de Paimon Ahí castigándole Pegándole En el culiacán Tremendo Par de palmas Por parte De este Gran Macala Y felino Que hasta el momento Están sacando La mejor parte De esta contienda Paimon Paimon Siendo llevado Por ahí Sorprendiendo Logrando Que se equivoque Llevando Con tremendas Pinzas A felino Y a monra Se lanza Entre segunda Y tercera Con todo Tremendo Tope Sobre este mismo Felino Host Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Si es buena Y ahora si Emocionantemente Ahora si Lo que estamos viendo El amigo Paimon Va a volar Va a volar Con esa plancha Ahora si Cuéntale Hipóquita Rufián Lo que sea 1, 2, 3 El conte Llegó hasta 3 Compañeros Y así Lo estamos viendo Los de casa Paimon Amunra Se están llevando La segunda Caída De esta noche Los de la arena GDL Representando Guadalajara Y la segunda Caída Es para ellos Mi Vento Di Pérez Emparejando La balanza Dejando las cosas En el aire Y ya viene Paimon Amunra Pidiendo El apoyo De la GDL La gente Se los concede Y vemos A la gente De Guanajuato Bastante Desgastada Debajo Del cuadrilátero Vemos A Macala Por ahí Intentando Sacar Algo De ventaja Se va Del otro Lado Y allá Va a abordar El cuadrilátero Le habla Macalita Van a preparar Cierta estrategia Amigos Si vamos a ver Ahora si Como Comenzamos Con la tercera Caída Nosotros no queremos Que lleguemos A la tercera Caída Queremos Que estemos En la primera Caída Queremos Que esta lucha Siguieramos En la primera Caída Porque esta muy emocionante La lucha Que estamos viendo Mientras tanto El beso 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 negro Beso negro Para el mismo Felino Boy Que no se logró El mismo Apayman Le dice Que paso Parece que se acaba De ondear Se esta ondeando El mismo Felino Boy Sonore feca Que feca Es el Felino Boy Oye pero que es lo que esta pasando Compañero Porque ve como ya estan Tomando un poco de tiempo Go time Sobre esta noche Ese Paimon Descubriendo su pecho Intentando encuerarse Sobre esta noche Intentando seducir Nada mas Y nada menos Que gran Macala Ah caray caray Porque en esta noche Desde un inicio Paimon Ya lo queria seducir Y se le esta cumpliendo Su sueño Paimon Llevandolo A su terreno Al terreno Que el domina Cuando vemos como ya Lo lleva Con tremendas tijeras Al estilo de Paimon Viene Paimon Impactando Le tremendas patadas Voladoras Lo proyecta Debajo del cuadrilátero Paimon Solamente Amagando Y posando Para las cámaras De cele consejos Con tu locamente Creo que si Ese Paimon Ha venido con todo Pero vemos el ingreso Del mismo Monra En contra De un felino Voy Vamos a ver Que va a suceder Estos dos hombres Que son de distinto mundo Y muy Luchadores Muy conocidos En todos lugares Que se han parado Mientras tanto Mientras tanto Lo resuelve Con un reguetazo Mientras tanto Lo va a llevar ahí Al pase Al resultante Descuerda Aparece inmediatamente Saque Por encima De la cuerda El mismo felino Voy No se percata De dar el bala Mientras tanto Amenaza Con el hechazo Pero que patada Bien ahora si Con enganche Salona El enganche Que le acaba de dar Compañero Amorra Se encuentra inspirado Dando con esa Tacleada Hacia felino Voy Ve como lo está Llevando rápidamente Con esas tijeras Sorprendiendo A su contrincante Hacia el juego De cuerdas Una vez más Ve como lo está Atrapando Con esas Segundas tijeras Sacándolo El ring Y atención Tony Pérez Porque al parecer Amorra Lo está retando Esto se está poniendo Muy serio En esta tercera caída Amorra quiere Lucha A ras de lona Demostrando Que es lo que él sabe Cuando vemos Como viene Amarrando Enredando A felino El conteo De uno Gran macala Interviniendo Y propinando Tremendo impacto Sobre la humanidad De Amorra Que ya Se ve sorprendido Y es el turno De enfrentarse A este Gran macala Que ya Lo está Llevando Por ahí En contra Del encordado Amorra Escalerito Al cielo Intenta Plancharlo Gran macala Demostrando Fortaleza Y ya lo va a impactar Tremendo impacto Paimon Sars Por de atrás Tremendo Machetazo Le acaba De impactar Hoss Pero que reguetazo Parece que esto va a ser El juicio final No soy Mía Marín De los Otoróxopos Ni de los Deseos Pero parece que ahora Si le ha soltado Un raquetazo En plena espalda Ambos cuervos parados Mientras tanto Lo resuelve con Raquetazo Vivo Felina Hoy Mamorra También parece Que se movió Pero parece Que también Paimon Repartiendo Cada quien Al viejo Este Castigando Raquetazos Al viejo Este Oye Oye Que es lo que Está pasando Compañero Porque ve Como los Ánimos Están calentando Más Y más Y más Y ve Rápidamente Las tijeras Una vez Más Aplicándose La Felina Voy Atención Porque Amorra Se encuentra Inspirado Y sale Con esta Topa Conilo Duramente Impactando Paimon Que también Se quiere unir A la fiesta De los vuelos Pero cuidado Porque A Gran Macala Le están dando Este saque de bandera Pata de cabrito Y también Está amenazando Con volar Vemos a Paimon Ahí En la ceja Del cuadrilátero Abordando Las cuerdas El mortal En reversa Dando justo En el blanco Y van agloreándose Con su gente El mismo Paimon Haciendo De las suyas Dándose Un chas De cheve Bien merecido Que lo tiene Joss Si Si El viejo Paimon Se ha echado Un chat De cerveza Pero ahora Si Vemos la condición De esta lucha Que está a punto De culminar Esto va a quedar Entregar Macala Y el nuevo Paimon El nuestro De Guadalajara Resolviendo El resultado De esta noche La Macala Está tratando De castigar Con esa patada Lo trata De llevar Por allá Mientras tanto Paimon Lo remete Con esa patada De cabrito Lo lleva Ahora si Al estilo De bomberos De Salona Y esto Va a acabar Ya Esto va a acabar Ahora si Va a volar Con ese Mortal Hacia atrás Inicia el conteo Rápido Uno Dos Y Tres Damas y caballeros A todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre El 11 Así estamos viendo Como lo está Eliminando Duramente Pero cuidado Porque ve Felino Boy Ingresa al cuadrilátero Llevando con esas alas De ángel Y cuéntale Rufián Uno Dos Y tres Y tres Paimon Tres Monra Acaba de patear A este Réferi Dejándole Malas condiciones Y viene El impostor De felino Siendo por ahí Llevado Lo impacta Le arranca Nuevamente De la máscara Pero no hay Quien cuente Israel No hay Réferi No hay Réferi Uno Dos Y Tres El conteo Llegó hasta tres Compañero Tony Pérez Jos Daniels Así estamos viendo Como en esta lucha Al final De la contienda Después de todo Lo que acaba De suceder En donde hubo Jalones Quitones De máscara Vimos Un poco De todo Compañero Pero al final De cuentas Quienes Quienes Están llevando La victoria Son los De Guadalajara Los nuestros Los de casa Amonra Y Paimon Vaya Que emoción Israel Esta noche Que los de casa Después del grito Y sombrerazo Que vimos Se llevan la victoria Vamos a escuchar A Paimon Segundo Muchachos Aquí en Guadalajara Hay chicas Un marco de gordo Este Hay que cagar ¿No? Primero Segundo Ustedes quieren empezar con marrullerías Porque nosotros No somos ningunos Como así Los marrullos Pero si vienen A la tierra A jugar así Así no son las cosas Tienen un paro De demostrarles Que son luchadores Hay que hacer Una remancha Como tú no tienen Guadalajara ¡Felicito! 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 ¡Seguro! 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 Porque nosotros, señores, de Camilo, ¡no me ven, cabrón! ¡Me extraña! ¡Me extraña, cabrón! Que ganes así, no están de la máscara. Según, según los mejores están aquí en Jalisco. No lo creo, cabrón, porque así no se gana. Y tú, pinche putito, dan una revancha a ustedes dos, cabrón, para que vean, para que vean que los pinches cueros vienen impugidos desde el león. ¡Pinches maldades! ¡Bendebiria que vienda! Y tú, vete a la leche, cabrón, porque te estás poniendo puertas, cabrón. ¡Achicada, cabrón! ¡Achicada, cabrón! ¡Achicada, cabrón! ¡Achicada, cabrón! ¡Achicada, cabrón! ¡Achicada, cabrón! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte Amigos, sale con esta noche Arena GDL Así es, vengo con todo Venimos de León donde la vida no vale nada Y vamos con todo Porque yo quiero quitarle ese campeonato Ese lagartija que está ahí Así es, Gran Macala también esta noche Demostrando la calidad de León De León, Guanajuato Aquí a las Serras Zapatillas ¿Cómo te hiciste de estar aquí en la Arena GDL? Fíjate que es mi primera vez que vengo aquí a Guadalajara Me sentí muy emocionado, muy contento La gente Mis respetos Pero no se me hace justo que nos hayan ganado así Quitándonos la máscara a mi compañero Felino Porque creo yo que aquí en Guadalajara Hay de las mejores escuelas Entonces ahí me doy cuenta que no señores Que aquí en Guadalajara Yo creo que los enseñaron al vapor, no sé Pero que nos den la oportunidad para otra revancha Y con mucho gusto vendremos en la siguiente función Si nos invitan Para nomás darles unas clasecitas Cómo es, cómo luchamos allá en León, Guanajuato Así es, ¿Cómo te hiciste de estar aquí? ¿Cómo te hiciste arropado por la gente de la Perla Zapatillas? Por ser tu primera vez aquí en las Tierras Zapatillas Pues mi respeto es para la gente La gente se mete, es muy calientita Mi respeto es para la afición Pero todos modos así Bendito y gracias a Dios Nos acompañó gente desde León Que son fiel a Team Máquinas Y nunca nos dejan solos, señores Agradecemos mucho tus palabras Y a este amigo de CL Conce Yo le dije gran macala Para las cámaras de CL Conce Gracias ¿Qué tal necesita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver Solo para invitarlos a que coman Al mejor restaurante, el asadero A un costado de la arena GDL Y pídense, esta gringa La pueden pedir como Golden Silver Esta hermosa gringa Que está haciendo el asadero No te lo puedes perder Un delioso gourmet Solo para ti Porque los luchadores comen ahí Un saludo a toda la raza Los invito a su amigo Black Kid Al asadero A un costado de la arena GDL A probar todo con especial El manchón Black Kid Los invito a su amigo Black Kid Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero Se va a ser ahí en el número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden, su amigo El Colorado Los invita Me agarraron Vénganse al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Con su amigo Tonina Jackson Pídanla La super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena GDL ¡Disfrútala! ¡Aaah!